¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo para el canal Y bueno gente, pues en esta ocasión les traigo lo que sería un mod bastante increíble Y este mod se trata de dragones Y en esta ocasión, ahorita se los voy a mostrar, les voy a mostrar cómo se instala este add-on Y simplemente es un pack de recursos Vamos a quitar lo que tenemos activado, vamos a irnos a mi pack Y le vamos a dar en Other Dragons Entonces le vamos a dar en Activar Y una vez ya activado, verificamos y nos vamos a jugar Y bueno, nos vamos a dejar un poco de aquí para enseñarles los dragones Vamos a ponernos en primera persona Y nos vamos al inventario, a ver qué tenemos por acá Y bueno chicos, simplemente para obtener el dragón vamos a tener que ir al inventario en modo creativo Porque va a ser la única manera en la que podamos obtener el huevo del dragón Y tenemos dos huevos, tenemos lo que sería el Spawn Eder Dragon Que simplemente es un dragón el cual no podemos montar Y tenemos el Spawn Temable Eder Dragon Que podemos montar, ponerle armaduras y equiparlo para que podamos hacerlo nuestro Y como lo obtenemos, simplemente vamos a poner este Lo ponemos de este lado Y aquí está Paradicto esperando a que lo domemos Vamos a tomar unas manzanas de oro Y simplemente le vamos a dar como cualquier otro mob para poder hacerlo nuestro Le van a empezar a salir corazoncitos, le van a empezar a salir cosas A ver, ok Y ya una vez que lo hayamos montado podemos ir al inventario Le damos en el inventario Y vamos a agregarle la armadura que nosotros tengamos Una silla de montar Y le vamos a poner una armadura de oro Y entonces, bueno, después de haberlo domado Recuerden que es con el Spawn Temable Y lo ponemos y le vamos a dar con la manzana de oro Ok, este ya está domado Entonces no necesita manzanitas de oro Cuando nosotros lo pongamos, lo podamos montar A ver, vamos a sacrificar algunos Porque nos empiezan a seguir después de ya hacerlo nuestro Entonces, a ver, vamos a tomar esto por acá Ok, creo que no Pero ok, vamos a montarlo Lo vamos a montar con clic derecho Y nos damos al inventario Entonces aquí le podemos poner lo que sería Una silla de montar Y una armadura de lo que nosotros tengamos Entonces ya podemos montar a lo que sería nuestro dragón Vamos a ver si podemos subir Ok, entonces Como estarán viendo chicos Aquí ya tenemos nuestro dragón A ver si lo puedo sacar de aquí Porque me empiezan a seguir los demás Vamos a ver si podemos subirlo Pero Ok, no quiere subir Ok, tampoco brinca Vale, vale No sé qué mob reemplace O qué tipo de Sin mirar a otro mob Parece ser que la de un caballo Pero le agrega Una vida bastante infinita Bastante vida A ver si lo puedo sacar de aquí Para que lo puedan ver bien Ok Y este es el dragón Ustedes lo podrán ver aquí bien Ok Y a ver Vamos a quitarle la Es que se me acercan los demás Y pues aquí se hace una Pero aquí tenemos al dragón Recuerden que deben de poner el Temo Ball Deben de poner el spawn Temo Ball Other Dragon Para que ustedes puedan domesticarlo Con manzanas de oro Y una vez ya montado Le podemos poner en su inventario Lo que sería la armadura Y la silla de montar Para que podamos utilizar Este dragón Y los invito a que se vayan A la página oficial del canal Porque ahí van a ver Toda la información Acerca de este addon Porque también tenemos Unos crafteos de armaduras Y lo puedan checar Entonces váyanse a la descripción De este video Para que lo chequen Ahí está en la página oficial Así que bueno gente Espero que les haya gustado este video No olviden comentar Suscribirse Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Espero traerles más mods Y addons Tal vez un pack La próxima semana De unos 20 addons 20 mods Y esto va a ser posible Si llegamos a los 30 likes Así que bueno chicos Reviten el botón Nos vemos en el próximo video Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!